Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a la cocina de los frujales. Hoy tengo una invitada muy especial. Yo creo que nos ha dado clase a casi todos los de calamocha. ¿No, Conchita Portolas? Bueno, buenos días, José Antonio. Gracias por invitarme aquí a este magazine y a ver cómo sale la cosa. Encantada de estar aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer una sopa con melón, jamón de calamocha y unos langostinos a la plancha. Vale, vamos a lavarnos y empezamos. Bueno, los ingredientes son el melón catalufo, jamón de calamocha, langostinos y vamos a utilizar un vino dulce. Vamos a coger Málaga Virgen. Bueno, vamos a empezar vaciando el melón. Cualquier melón vale, José Antonio, para hacer este plato. Hemos cogido este melón redondo para que luego veáis la presentación que queda más chula. ¿Me vacías un poco las pepitas? Bueno, Conchita, ¿cuántos años llevas dándonos clase? Pues bueno, que sepáis que llevo 31 años. 31 años, eh. 31 años dando clase. Entonces, pues bueno, yo creo que como hago lo que me gusta, sabes, pues se me ha pasado el tiempo bastante rápido y eso pues sí he dado clase a tanta gente y tanta gente que ahora ya llevo a los hijos de los cuales vi anteriormente. O sea, calcula, empiezo a ser vieja y... pero bueno, que me encanta lo que hago. Yo estoy muy contenta. ¿Vieja no? ¿Será mayor? Bueno, mayor, sí. Los años van pasando. Ya voy a hacer 53. ¿53 años? Sí, pero estoy... ¿Y qué haces? ¿Dormes en cloroformo o algo para conservarte igual o no? Porque yo te recuerdo igual que cuando eras joven, eh. Bueno, bueno, no, no. Los años pasan, eh. Y los años pesan, como dicen. Pero bueno, la verdad que como estoy activa y yo siempre pienso que como estoy con los chicos José Antonio, pues creo que la vitalidad que tienen ellos me la contagian y bueno, estoy vital por lo menos y activa, activa. A lo mejor estuvieras con gente mayor, estaría de otra manera, eh, no lo sé. Yo tengo que decir una cosa, que yo soy cocinero gracias a ella, porque yo estudiante era muy malo, eh. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, José Antonio, yo me acuerdo que te llevo a clase y pues que eras un poco vago, no tan listo ni más tonto, pero un poco vago. Grito, grito y nada, y estudiabas cuando te daba la gana, eh. Sí, sí. Debo decirlo, ¿sí o no? Sí, sí. Pero bueno, ¿a qué ha llegado? Pues de algo valió, ¿no? Al final me saqué la carrera de cocinero. Pues pues algo sería, sería que en ese momento si estudiaste conmigo, me toreabas lo que querías. Sí, sí. Pero bueno, bien. Mira, estoy haciendo una estrella. Mira, mientras que vas vaciando, si quieres con el sacabolas, vamos haciendo bolas, ¿sabes cómo? A ver si sé que soy un poco torpe. ¿Dónde las pongo aquí? Ahí sí. Y estoy haciendo un poco la parte de arriba. No, como si fuera un helado. Igual. Mira, a ver, atrás me la he probado. Así, así. ¿Ves? Yo estoy haciendo aquí, digamos, lo que es la tapa. Claro, es que tú estás aquí en tu hábitat natural, pero yo pues me las veo y me las deseo. Tranquilo. No es que me disguste la cocina para nada, pero no tengo ni la mitad de su altura ni de nada que tú. Cada uno, yo siempre pienso que es para lo que está, ¿sabes? Ve que yo llevo muchos años, eh. Ya, pero está cada uno para lo que está el fondo. El canero en sus cosas, el electricista en la suya y así. No interponerse, que no suele funcionar. Mírame, ¿bien? Sí, sí, muy bien. Vacía todas. ¿Tiene que estar esto especialmente maduro o puede estar de cualquier modo? Contra más maduro, mejor. Pero aunque esté un poco verde, no pasa nada porque el vino es dulce. Entonces lo... ¿Y cuántos años llevas tú, José Antonio, metido entre los fogones? Llevo 25 años. Yo empecé en el Johanna, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que empezaste en el Johanna. Haciendo tus peritos y luego pues acabaste... Fui a estudiar a Teruel, a la escuela de Teruel. Luego fuiste a Zaragoza, ¿no? Y luego ya me fui a Zaragoza. ¿Cómo es que te dio por venir acá cada noche? Bueno, porque hay tu pueblo ya, pero bueno. Porque, bueno, te decía volver un poco al pueblo. Estaba cansado de madrugar. Tengo aquí a toda la familia. También. Ya, ya. Bien. Y para empezar un negocio nuevo que menos que con la familia y con los amigos. Por supuesto. Y además ya te conocen, ya cuando vienes al sitio, pues ya te conocen que también es un punto. Hacemos este. ¿Hago lo mismo? Sí. Lo guardamos aquí. ¿Qué tal la pandemia con...? Bueno, pues la pandemia, gente que le ha supuesto pues casi casi un curso en blanco. Sí. Y a mí me ha supuesto, bueno, pues tú ya sabéis, como todo el mundo, parado. Y ahora pues he tenido que volverme a... Que reinventarte, ¿no? Como decíamos, modernos, a reinventarme, sí. Ahora me imagino que tienes por el COVID menos... Claro, tengo menos, el espacio distribuido de otro modo, metaquidato de separación, toma de temperatura... Bueno, todos los cuidados. Y yo creo que, bueno, son los suficientes. Por lo menos lo intento. ¿Cómo va? Bien, así. ¿Sigo? Vale, vale. Vamos a echar las bolas que hemos sacado aquí. Bueno, bolas, bolas no son muy cilíndricas, o sea, no son muy esféricas, pero bueno, sirven igual, ¿no? Los trocitos. Pues como te decía José Antonio y a todos los demás, pues comencé con uno que le di física. Recuerdo de que yo le dije, no sé si te voy a poder dar física porque hace dos años que lo acabo de dar tú. Y a raíz de ahí, pues bueno, aprobó. Entonces fueron ya hablando, tal, que me ha ido bien, que me ha ido bien, cogí otro, que le habían dido cinco para verano, aprobó las cinco. Y a raíz de ahí, pues despegué. Y poco a poco llegaba. Además, vacaciones pocas, porque yo me acuerdo que daba para verano y para el invierno. Daba seguido. Simplemente paraba la semana de fiestas de San Roque, que para mí era el ser, y unos pocos días en septiembre rápido, y tenía que comenzar otros. Porque claro, a los comienzos, lo que te hace falta es dinero, me quería sacar el carré, bueno, miles de cosas y no tenía vacaciones. Mira, vamos a echar el vino. ¿Y cualquier tipo de vino vale? Mejor que sea un vino dulce o un moscatel. Moscatel es un poco más dulce. He cogido Málaga virgen. ¿Cuánto tiempo? Mira, no hace falta que esté mucho. Pues sabes, un cuarto de hora, veinte minutos, no sobra. Si no, ¿sabes qué pasa? Que el melón coge mucho sabor al vino. Entonces el plato no coge la sustancia. Mira, ¿ves? Lo cerramos ya. Vale, y lo apartamos de la nevera para que nos coja frío. Vale. Vamos pelando las gambicas. Vale, mientras hablamos. Ya sabes que yo, hablar hablo mucho. Bueno, pues eso, que he tenido gente muy, muy inteligente también, ¿eh? Que vienen, sacan un nueve y vienen, y sacan un diez. Que los tengo ahora mismo. Ahí tengo unas cuantas que están sacando nueves y dieces. Pero bueno, anécdotas, pues sí, claro. Me ha pasado de todo. De las mejores, así que más se ríen cuando vienen, cuando alguno me llama mamá. ¿Te acuerdas de alguno que me llamara mamá? Pues alguno me llama mamá y se quedan ahí todos cortados. Y bueno, como así una pregunta curiosa, de las más buenas que me han hecho, que me dijo uno, Oye, Conchita, ¿tú qué tanto sabes? A ver, ¿cuántos rayos tiene el sol? Porque claro, los dibujos a veces ponen cuatro rayos, otras veces ponen seis. Y entonces el muchacho estaba ya un poco preocupado, que qué pasaba, que cuántos rayos tenía. Y me dejó, pues como comprenderéis, pati difusa y sin casi saber cómo está. Pero bueno, sí, ahí vamos peleando. Más preguntas me hacen de física y matemáticas más. Y química. Pero bueno, lo que os digo, como me gusta tanto mi trabajo, pues... ¿Ahora dónde dan las clases? Cuando comencé, comencé aquí en la calle, en Ferial, pero luego ya me puse ahí abajo, en lo de Pavimentos Pórtolas, que son mis hermanos, porque ese local ya lo compró mi padre, el terreno, y ya ya nos lo hizo para los tres hermanos. ¿Has visto que es fácil? Sí, es fácil. Mira, vamos a pinchar. Mientras tú pelas, yo pincho el... Vale. Otra cosa, José Antonio, cuando esto esté preparado, ¿con qué vino es el manidaje mejor? Mira, a este le puede pegar un vino tinte, un vino blanco, un vermouth. Te doy cuenta que lo que estamos haciendo es para tomar el... es un aperitivo. Por ejemplo, tienes una fiesta en el jardín o celebras un cumpleaños y quieres sorprender a la familia antes de empezar a comer, pues sacamos esto. Ahora veis la presentación. Un evento un poco especial, sí, está claro. Va a quedar muy... muy majo, eh. Sí. Y lo vais a ver. Bueno, pues entonces me da esa faena. Bueno, aparte de dar clases, también es social de la Asociación de Mujeres, hacer varias actividades, ¿no? Sí, hago actividades porque, como ya os he dicho, soy activa y me gusta colaborar con todo. También hay alguno que me dice, pero también estoy aquí, sí, sí, y también me gusta mucho dar catequesis. ¿También dar catequesis? Y doy catequesis ahora, hoy por hoy, a los grupos, unos que ya acumulgan en junio y otros que han comenzado ahora. ¿Quién es más difícil? ¿Cuál es más difícil, el chico joven o el mayor? ¿El pequeño? ¿Te hablas de pequeño? Sí. Para dar clases. Yo para dar clases prefiero los mayores, porque con los mayores casi que sé las relaciones de amigos, ¿sabes? Lo que es una relación de amigos, que me llevo bien con ellos. Entonces, me puedes ver tomándome una cerveza aquí en tu bar, gritándoles diciendo que no han estudiado. Me llevo bien con ellos. Los pequeños, en la entrada es de otra manera, te tienes que poner a la altura de ellos para que te entiendan también. Pero bueno, pues son muy malos ellos, y la espontaneidad del pequeño no lo tiene el mayor, está claro. Los pequeños te puedes soltar la cosa más insospechada. ¿A qué te ha ido, José Antonio? ¿Qué te parece? ¿Cómo va quedando? Me parece que está claro. Me pongo ambas y yo las coloco aquí. Venga, trae. Tú mándame, que yo... Si a mí mandame, ya sabes que me gusta. A ver, cuando pinchemos el palillo una cosa muy importante es no bajarnos mucho por abajo. Porque si no pinchamos el melón y se nos saldrá el... Ah, el caldo. El vino, ¿sabes? Claro, que el vino sigue ahí. O que salga un poquito, da igual. Bueno, si el vino fuese malo, ¿también le puse azúcar o no? Mira, yo una vez me pasó una cosa, que tenía un catering y se me olvidó el vino. Y cogí una botella de vino del menú, un poco de azúcar, la puse a hervir un minutico y ya lo tenía el vino dulce. Ah, vale, claro. Y este vino dulce tú solo. Buena idea, ¿no? Cavi, que tenés soluciones para todo. Pues hace un montón de años, hijos, antes de que viviste, ¿verdad? Ve, pues. Conmigo. Vale. Espero que me acuerdo de vez en cuando, ¿eh? Ah, ¿te acuerdas? Algunos sí que se acuerdan. Yo hay veces que paso por la calle a alguno. Buah, conchita. Bueno, y también hay otros que no es que se acuerden, sino que han pasado mal desapercibidos. Y además, a ver lo que tengo, una cosa curiosa es que un día, hombre, no voy a hacer la publicación, pero un día lo voy a pasar a limpio, digamos, que tengo anotados todos los nombres de todas las personas que han pasado por mis manos. De todos, ¿eh? De todos, un día voy a hacer ahí el archivo ese. Lo voy a, no a publicar, ya lo repito, pero, bueno, hacerlo un poco bien. Y está quedando. Mira, ¿qué te parece? Una preciosidad. Bueno, y que más fácil ya no creo que pueda ser, ¿eh? Sí. Esto lo podemos hacer hasta con los hijos. Sí, señor. Los chicos también pueden colaborar en una preciosidad vista, ¿no? Sí. No hay que tener duda que ya se empiece un chico a poner las pilas ayudando a la madre, ¿no? Bueno, ya tenemos esto. Mira qué fácil. Levantamos un poco con la tapa. Ahí va. Colocamos las tiras de jamón. Y a cada uno se va sirviendo. ¿Veis? Son virutas de jamón. De cada mocha, ¿no? Exactamente. No lo dudaba. Hay que gastar nuestro producto. No lo dudaba. Ya sabéis que aquí son todos productos de la tierra. Mira qué chulo. Un chulo muy original, sí señor. ¿Esto es más bien tendiente de verano? Bueno, porque está en la temporada de melón. Es que ahora ya llega la temporada de melón. Entonces... Bueno, ¿ya no le podías meter otro tipo de fruta o...? O con piña también lo puedes hacer. Vale, vale. Aunque vamos, ahora melones tenemos en todo... Tenemos todo el año. Si vamos, es mejor. Claro, pero ahora será más barato cuando empiece ya su temporada. Más barato y más jugoso. Vale, más jugoso. Y el jamón que no nos falta en todo el año. El jamón, exactamente. Perfecto. Y las gambas, pues bueno, se compran un día así un poco de excepción. ¿Qué te parece el plato? ¡Precioso! Me parece que es una cosa fácil, buena y bueno, fenomenal. ¿Quieres decir algo más? Bueno, pues agradecerte que me hayas invitado a tu programa. Espera, pero vamos a probarlo. Vale, lo probaremos. Habéis visto que, ya, mientras que hemos hecho el melón, se ha estado más cerrando, ¿no? Ya, esto es muy fácil. Muy fácil. Levantamos. ¿Yo lo hago en esto o qué? Sí. ¿O dejamos este todo bonito y comemos de este? Deja ese para la foto. Venga, vale. Esto es fácil. Cogemos. Cogemos jamón. Hay el melón de abajo, vale, con lo cual. Tiene que ser toda la vez, ¿no? A ver qué te parece. Bueno, necesitas la mascarilla a distancia, ¿no? Sí. Muy rico. Ha tomado sabores del vinico. Muy bueno. Fenomenal, me estoy poniendo molada. Muy bueno. Muy bueno, José Antonio. Una cierta. Han mezclado sabores. Ricos. Espera. Si quieres coger más melón, pues más melón. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Conchita, pues muchas gracias por venir. A ti. ¿Puedes explicaros tu recorrido? Bueno, mi recorrido ya veis que ha sido, pues bueno, largo pero ameno. Estoy encantada. Y eso, agradecerte. Y aún te quedan muchos años. Y aún me quedan muchos años, lo espero. Muchos años significa que la gente va probando, porque yo me pasa como a ti. Como un día hagas mala comida, no vienen. Pues yo como suspendan, no vienen. Está claro. Dentro de diez años vendrás. Vale. Y mira, ya estoy dando a los nietos. Vale. Estoy dando. Pero estaré bien. Bueno, y que te vaya bien el negocio, que sigamos así. Y hasta pronto espero. Gracias por todo. Gracias. Bueno, chicos, come como en casa, come los trujales, come saludable.